El rector de la Universidad Tecnológica del Chocón explicó que uno a uno han detectado fraudes en el proceso de obtención de notas, los que los ha llevado a anular diplomas en facultades como Derecho. El año pasado se inició ese proceso, se revocó un diploma y se está haciendo la, digamos, la pesquisa pertinente en aras de tomar decisiones de ese caso, si es del caso hacerlo. Dijo que desde mucho antes de conocerse el fraude de una universidad paralela, se había denunciado y desvinculado a funcionarios inmersos en estas irregularidades. La universidad ha tomado las decisiones que corresponde, pero repito, sin prejuzgar, porque obviamente nosotros tenemos que garantizar el debido proceso. Por su parte, voceros de los estudiantes dicen que no se les puede estigmatizar a todos, pues la gran mayoría de ellos han obtenido y obtendrán sus diplomas bajo las normas de la institución. La Universidad Tecnológica del Chocón tiene alrededor de 10 mil estudiantes legalmente matriculados y hasta el momento el caso no supera los 200 y ha sido un caso externo a la universidad. En estas irregularidades, la fiscalía capturó a seis personas. Tres de ellas fueron enviadas a la cárcel luego de haber aceptado cargos, mientras que uno de ellos quedó libre y una exfuncionaria de la universidad fue cobijada con detención domiciliaria. Desde Quipto, Cristian Cuesta, Telepacífico Noticias.